Hola, ¿qué tal? Yo soy Mija y el día de hoy estamos en la Feria Internacional del Libro en Cochabamba. Estamos en Facebook, donde uno va a poder ver diferentes stands de editoriales. Esa es la perfecta oportunidad para que ustedes puedan adquirir ese libro que quizá no han podido encontrar en otro lugar para conocer literatura nueva. Vamos a estar hablando con las personas para ver cuáles son las novedades, los precios de cuánto a cuánto van y a ver si es que nos encontramos algún autor. Les voy a recordar que suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén al tanto de todos nuestros videos. Así que nosotros vamos a comenzar a dar una vuelta por la feria. ¿Qué libros han traído para este año, para la feria? Nosotros al rincón del libro está en 107. Trabajamos sobre todo con literatura juvenil. Es infaltable tener, por ejemplo, clásicos como Mr. Bull y Perjuicio, Jane Eyre, Las Mil y Una Noches, o El Principito. El Principito que es siempre agradable tanto para adultos como para niños. Entonces, hay diversidad. ¿Cuánto están saliendo los libros? Con lo más económico que tengan, ¿cuánto está? ¿Y en cuánto más o menos para que uno prevé en cuánto se tiene que venir para llevarse los libros? ¿Qué hay para todo bolsillo? Nosotros, por ejemplo, tenemos libros infantiles desde seis bolivianos. Muy accesibles, que vienen con imágenes, son coloridos. Y también hay ediciones ilustradas en tapadura, ya para aquellos que son más exigentes de sus colecciones, que pueden estar rondando entre 100, 150. ¿Qué género es el que más está saliendo? Son demasiados títulos. Ana Top, por ejemplo, gusta mucho ahora. En la feria van a poder encontrar una gran gama de material para todas las edades, gustos y sobre todo precios. Otro de los géneros infaltables aquí en la Feria Internacional del Libro Cochabamba es el de los cómics, la literatura gráfica. Uno puede ver ediciones de películas que se han estrenado hace poco. Algo interesante para poder ver y que está presente aquí en la feria. Otro de los stands aquí en la feria es el stand del señor Constantino. La librería se llama el baúl del libro. Como cada año venimos exponiendo en el área de ciencias sociales y humanidades, justamente en esas áreas de filosofía, política, educación, literatura y otros. Tenemos un grupo de libros que oscilan desde los 10 bolivianos hasta los 50 bolivianos. Y también los libros de importación desde los 30 bolivianos para adelante. ¿Cuál es el género que más sale? ¿El que más vienen las personas a comprar? ¿Es algo más juvenil? ¿Es más especializado para alguna carrera? ¿Qué género literario es el que más sale? Nosotros movemos bastante acá a lo que es el área de derecho, educación, ciencia política, comunicación. Además de uno encontrar diversidad en cuanto a lectura aquí en la feria del libro, uno puede hablar con los autores directos de la literatura nacional. Por ejemplo, con Ana Tribeño. ¿Qué tipo de literatura es la que tú haces? Yo escribo novelas de ciencia ficción, de narrativa fantástica, ubicadas aquí en Cochabamba. Yo me dirijo a un público juvenil y mis novelas hablan sobre todo de los sentimientos humanos, de encontrar el sentido a nuestra propia existencia. Todo mezclado con un universo sobrenatural. ¿Cuántos libros ya has escrito? Porque veo varios aquí sobre las mesas. Hasta el momento tengo nueve libros escritos, siete novelas, un libro de cuentos y un libro de investigación. El que más ha recibido más atención es el de La Luna de Apolo. Y pues me pide en continuación. Mi primer libro lo saqué a mis 17 años cuando estaba en la promoción de mi colegio. Yo siempre he querido contar historias, transmitir emociones a través de mis historias. Entonces cuando se me dio la oportunidad de publicar este libro, pues lo aproveché y a partir de eso es que logré continuar publicando. Yo los invito a visitar la Feria Internacional del Libro. Estoy en el stand 8 del pabellón Cochabamba. Y yo con mucho gusto puedo darles los libros y claro, darles un autógrafo también. Don José, que está aquí en el stand de Los Amigos del Libro y nos va a comentar qué libros han traído en esta edición de La Feria del Libro. Como los amigos del libro, nos caracterizamos principalmente en fomentar nuestros libros nacionales. Los buenos cochabambinos que somos. El último libro del arquitecto Lavallén, que es la Catedral Metropolitana de Cochabamba. El libro de Pedro Blanco, que es de Álvaro Moscoso. Esto que es La Chicha en el Valle de Cochabamba. Este que es el libro de una serie que ha causado sensación creo que para todos. Se delata los 300 años antes de lo que es el Juego de Tronos. Juego de Tronos, pero que la característica es que tú puedes escoger. Vienen las cajas que vienen con los escudos, con los sellos de las casas. Una variedad bastante grande de libros que hay aquí en Los Amigos del Libro. Me llama la atención bastante que en este stand hay libros desde dos bolivianos. Uno, si se pone un poco a pensar, está más barato que comprarte hojas en blanco. ¿Cómo es eso posible? Tenemos, ¿no? Como nosotros editamos el año, ya vamos a cumplir 75 años. Son 75 años de ediciones de libros. Al revisar stocks y más que todo acercar los libros. Siempre hemos tenido, Bolivia siempre se ha creído que los libros son una cuestión de élite. O sea, solamente pueden leer los que tienen dinero, ¿no? O sea, pueden acceder a un libro. Pero lo que nosotros desde hace algunos años atrás estamos tratando de demostrar es que no. Este es un libro, por ejemplo, que cuesta cinco bolivianos, pero que hace un análisis de la economía política, pero de la revolución nacional. Esta colección de la antología de la poesía boliviana, que son siete tomos, que está en 15 bolivianos, son de dos bolivianos cada libro, ¿no? Es una obra completa. O sea, es una variedad que puedan venir a ver. Otro tipo de literatura infaltable aquí en la Feria Internacional del Libro es la literatura religiosa. Algo que nos ha llamado mucho la atención es una Biblia en formato cómic. En esta oportunidad justamente tenemos esta Biblia en acción, en formato cómic. Una oferta especial, cuesta 175 y estamos dando a 110 el ejemplar. Es una Biblia que trae selecciones de pasajes bíblicos, bastante ilustrados en formato cómic. Y en papel cuché. Por eso es que también es bastante pesadita. Tiene historias bíblicas, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, que facilitan al lector tener un panorama general de la Biblia, con pequeñas historietas que hacen que el que está leyendo guste de la Palabra de Dios, por el formato en que se presenta. Un formato diferente quizá de lo que es la Biblia, para que la lectura se facilite a los niños y sea más atractivo para ellos. Además, ¿qué más uno puede encontrar acá en su estado? Para niños, por ejemplo, tenemos que es mi Biblia chiquitita, que está en un formato muy especial para la etapa oral de los niños, donde el niño lleva todo a su boca. Entonces, para evitar que coma el papel, las hojas de esta Biblia son bastante gruesas. Invitamos a poder visitarnos acá en el stand de Sociedad Bíblica Boliviana. El 80 y el 81 estamos acá presentes en la Feria del Libro. Con la luna de fondo, ya que la temática de este año de la Feria Internacional del Libro Cuchabamba ha sido el alunizaje de los astronautas a la luna. Nos despedimos de este video, ya que hemos estado visitando diferentes stands. Espero que les haya gustado y que hayan podido ver algo de sus libros favoritos. No se olviden, si les gustó este video, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo. Y no se olviden de activar la campanita, porque así van a estar al tanto de los dos videos que subimos a la semana. Vamos a seguir recorriendo Cuchabamba y diferentes lugares más. ¡Nos vemos!